El universo de Rick y Morty es inmenso, lleno de tantas variaciones de lo que la palabra vida nos puede dar, y aún con tantas dimensiones en juego, universos artificiales y mundos alternos en sueños, el resultado de criaturas sin sentido sube a una escala enorme, al punto de en lo más mínimo comprender con nuestra mente limitada el propósito y magnitud en tantos seres. Y dentro de tanta variedad están los famosos Misics. Su primera aparición surgió en el episodio 5 de la primera temporada, y de aquí en adelante obtuvo varios cameos en episodios siguientes. Los Misics tienen un corto periodo de vida, su origen aún es desconocido, pero la forma en que estos seres aparecen son por la caja Misic. Ellos tienen una y única función en la vida, cumplir con una específica tarea dada, la cual una descumplida provocará que el Misic invocado desaparezca o deje de existir. A los Misics parece que no les importa esto, de hecho, al contrario, anhelan su muerte o destrucción como si fuera su pan de cada día, y si eso se les niega, llegan a recurrir a la locura. Su idealismo se basa de que no hay peor sufrimiento que la existencia misma, y lo peor no es que no les importe, simplemente es que tienen un poco de razón. En muchas ocasiones la filosofía llega a hipótesis de este tipo. La existencia es esfuerzo, es deseo y es dolor. Es un pesadillesco episodio de agonía con pequeños comerciales de gozo. Incluso algunas religiones le hacen referencia, como que este espacio y tiempo es el lugar decreto donde las almas son puestas a prueba y categorizadas si son merecedoras de premio o castigo, el infierno o el paraíso. Claro que esto no está puesto en marcha tal cual en la serie, pero sí que nos dan pista de ello. Rick lo comprende, pero no al punto de desear su propia destrucción porque aún quedan cosas por ver y hacer. Pero claro, este pensamiento está también tomando en cuenta que la vida no tiene sentido, pero si existen seres que pueden hacer cosas por ti con tan solo de morir, ¿por qué no sería bien aprovechado? Existe la teoría de que de algún modo esas criaturas son como dioses, solo que con los síntomas de ser un mortal, cuerpo físico, el sentido del tiempo, acciones limitadas y sin omnipotencia. Tener dotes de un ser superior sin comprensión y sin limitación a cualquier cosa, hacer un simple ser vivo es un excelente argumento a por qué odiaría tanto la existencia. Enséñale a un hombre la magnificencia de algo y después arrebatasela, seguramente te suplicará que se lo devuelvas o en su defecto terminar con su vida por no poder vivir sin ello. Recordemos lo que había dicho Rick antes de entregarle la queja music a la familia Smith, Mantenga siempre los pedidos, no son dioses, seguramente refiriéndose a no pedir algún deseo que ningún mortal no pudiera cumplir, pero sí uno que es del alcance de cualquier estudio, pensamiento o trabajo humano. Puedes prácticamente pedirle a un music lo que quieras, desde abrir un estúpido frasco hasta dar consejos psicológicos, hacer deportes, jugar videojuegos y discursos populistas, y si puedes pedirle tanto, debe comprender y saberlo todo, o bueno, el conocimiento básico. Recuerden que mientras menos se tarde en su propósito, más rápido podrá terminar con esta agonía. Hay tantos seres, tantos personajes, tantos monstruos, tantas criaturas y tantas oportunidades. Hablar de criaturas es algo que me encantaría hacer en el canal, y abrir paso a esta nueva sección hablando sobre este tipo de criaturas, y en todas las franquicias que ustedes aman y que yo amo, hay mucha variedad de ello. Así que me encantaría escuchar qué criaturas quieren que investiguen. Tengo unas excelentes propuestas, pero me gustaría escuchar las suyas. Así que con esto dicho, aprovecho ese momento para mandarle saludos a mis queridos suscriptores, y en especial a CarrieCA. Un saludo a todos por allá, y un fuerte abrazo. Y bueno, esto ha sido todo, teclote les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video. Si tienen alguna sugerencia, tema agradecimiento, oposición o queja, les agradecer que lo dejaran en comentarios. Nos vemos en el próximo estreno.